Ya te diré la verdad Si me acosté con aquella Y con ella Y con ella Y con aquella No tienes que reclamar Tú misma te lo buscaste Me engañaste Y mis besos Despreciaste Ya me voy pa' la parranda A seguirle a mi lo que era Nomás vine pa' decirte Que tú ya no me interesas Te duró muy poco el gusto Por andar de traicionera Y para que se te quite Otra vez voy a largarme Con aquella Y con ella Y con ella Y con aquella Y con aquella Y aquí te va, mija Por traicionera Y puro juicio Ya te diré la verdad Ya te diré la verdad Si me acosté con aquella Y con ella Y con ella Y con aquella No tienes que reclamar No tienes que reclamar Tú misma te lo buscaste Me engañaste Me engañaste Y mis besos Con aquella Y con ella Y con ella Y con ella Y con aquella Y con ella No tienes que reclamar Y con ella No tienes que reclamar Gracias.